Al menos 20 empleados de la Procuraduría General de la República fueron detenidos. Son acusados de formar parte de una red delictiva dedicada a borrar fichas a terceras personas vinculadas al narcotráfico, violación sexual y con eso con la amenaza de muerte a la procuradora Miriam Germán Brito. Tenemos que tener las bases, la prueba B que va a arrojar la investigación. Yo sé que la magistrada Miriam Germán tendrá que dar al país, como lo ha hecho siempre y la ha caracterizado, una respuesta de qué pasó en esta investigación. Yo hago un llamado desde aquí a la Procuraduría que movilicen los casos que tienen ahí guardados, que los movilicen, que la población esté esperando también de ellos transparencia y buen manejo. Congresistas dijeron que todo el que esté involucrado en este bochornoso expediente debe pagar por sus malas acciones. Eso es lo que le va a enamorar más al Ministerio Público. Aquí hay una justicia, ustedes saben de quién es la justicia. La justicia es del Ejecutivo, es del Gobierno y esto es parte de la novela, de la telenovela y de la película que hay en la Procuraduría General de la República. Tantos casos que fueron tan debatidos y tan sazonados y tan zarandeados y tan filtrados a la prensa, ahora este salió ya judicializándolo, pero sin haber salido nada. Ellos tienen que dar el ejemplo, haciendo ver que tienen una institución depurada y que no se convierte en actos de esta naturaleza que empaña la lucha contra la corrupción. Se rumora que han sido apresados policías fiscales que supuestamente protegían a delincuentes extranjeros. Vanessa Valdés, Noticias Mundo.